Buenos días, Susana, a los amigos de la radio y a tu gran audiencia. Ante la invitación que hace el Instituto Metropolitano de la Bahía a través del Consejo Consultivo Ciudadano de Desarrollo Metropolitano para llevar un taller participativo y abordar temas sobre la dinámica urbana metropolitana, es que me permito esta reflexión sobre la ciudad que podría ser habitable, funcional y sustentable. Es claro que el crecimiento urbano no se detiene debido a la alta densidad poblacional, así como la concentración de esta población en centros de desarrollo económico ubicados en determinados territorios. Se estima que para el 2050 el número de personas que vivirán en centros urbanos en el mundo se incrementará a 6 mil millones. Esta condición representa grandes desafíos no solo para la población, sino para los tomadores de decisiones. Prever condiciones favorables consecuentes a la construcción de grandes urbes implica un enfoque multidimensional, tanto geográfico como temporal. Su construcción, desde el diseño y concepción, debe ser colectiva porque el propósito de su uso así lo es. Estamos conscientes de que la alta concentración en pequeños territorios como son las ciudades requieren de una elevada demanda y consumo de recursos, tanto energéticos como alimentarios, así como distintos materiales que demandan la construcción misma de la ciudad y los consumos básicos y superfluos de quienes la habitan. Esta gran demanda agota los territorios y sus componentes en las periferias y genera efectos no favorables a la distancia, generando condiciones de contaminación, agotamiento de recursos en la propia zona urbana como en sus territorios asociados. Las grandes ciudades generan un efecto conocido como sumidero, absorbiendo una gran cantidad de energía y materiales e incrementando los costos de su mantenimiento con el tiempo. Un tema poco atendido en los proyectos de la ciudad y su condición de metropolizar es la salud de los ciudadanos. No solo me refiero a la salud física, sino también a la salud mental. Las altas densidades de la población generan condiciones de sedentarismo en la misma que acompaña a la alta concentración y facilidad de obtener alimento, genera muchos problemas asociados a la obesidad y la falta de movilidad de las personas. Por otro lado, hay suficientes estudios que señalan cómo estas altas concentraciones en la población desvían conductas favorables a las relaciones entre las mismas y provocan distintas condiciones de estado de estrés que afectan de diferente forma sus emociones, incrementando la violencia de distintas maneras, así como el consumo de sustancias legales y prohibidas con el propósito de modificar los diversos sufrimientos asistidos y provocando con esta alta densidad de la población. En la medida que se incrementa el tamaño de las ciudades, las distancias y el acceso a las tareas ordinarias también se incrementa, provocando grandes problemas de movilidad, así como sus costos, sin mencionar el incremento de la contaminación en la atmósfera, tanto de gases como de ruido. Es aquí en donde es importante el conjunto de condiciones que reúna la ciudad en relación a los ciudadanos. Se requiere de una reflexión sobre su diseño y planeación, que sea novedosa y que conduzca a la solución de lo que ya vivimos en las zonas metropolitanas y no repetir la misma historia de conflictos. Son muchas las experiencias que hoy se están viviendo en la construcción de las ciudades modernas. Por ello, hoy debemos darnos la oportunidad de conocerlas, adaptarlas a este hermoso territorio en el que vivimos, con el único propósito de sostenerlo a largo plazo y seguir siendo el motor económico-social de bienestar para todos. Por la importancia de este tema, los invito a que no faltemos a este taller y podamos verter en él nuestras ideas y concepciones de la ciudad que queremos, pero sobre todo que necesitamos. Un compromiso institucional no me va a permitir estar en él, pero seguiré atento a poder acercar mis opiniones y conocimientos en relación a la urbanización de nuestro territorio, la Bahía de Banderas. Gracias por su atención. No me resta más que desearles un buen inicio de semana.